Música A 13 días de la operación, dos tornillos en el manejo interno y empezamos con una fisioterapia. Vamos a relajar toda la musculatura del gemelo, un niño posterior, un peroneo, desplazarle toda la zona, el tiene los tornillos, tiene tapado, se puede luchar, relajamos toda la musculatura del pie, el torso, tiene una hematoma, relajamos el pie, vamos a relajarla, el manejo interno para todo el grave de los tornillos, justo los tornillos están ahí dentro y pasamos a empezar a movilizar ya. Sube, activos asistidos para ir ganando movilidad y que se vaya conectrizando lo más elástico posible para que antes se sube la bicicleta. Música Música 13 días de la operación y forzando. Música 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 El femelo aquí no trabaja nada, solo trabaja solo. Música Música A cinco semanas de la operación, movilidad. Conservada. Una ligera limitación al final del movimiento. Sin derrame, solo un pequeño edema ahí. El baleón externo, perfecto. Musculatura ya va cogiendo tono. Volvidad, perfecta. Sube el pie para arriba. Muy bien, descansa. Sube el otro. Comparamos. Sube. Operación récord. Tres de movilidad. Cinco semanas de la operación. Baja todo el pie para abajo. Perfecto. Sube por ahí en la primera semana. Fijaros tu movilidad más buena. Ahora estamos en fase primero de movilidad. Ya empezaremos a trabajar un poquito con la fuerza. Están subiendo el rodillo ya también. Yo pensé que... Yo pensé que... Y esta semana... Vemos otro reino de la fútbol. Para ver cómo está el caño. Y acá también. Hola. Hola, buenas. Agradecido a Fisio J. Rey. Por el buen tratamiento. Tras un mes de la operación... De... 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 Vale. mike 인터�克. Que sigan un error interno... Eh, tocando gran events sin problemas. Sin dolores ni nada... Más neres, dízate. No hay demás.